Música No, 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 no. No sabes el problema que hay una dama. Pues por eso, yo no estoy grabado porque soy reportero y ahorita lo voy a consignar, no hay problema. Hazlo para allá, no le pidimos, hágase más para atrás y déjennos trabajar. Hasta allá, que me... ¿Quieres grabar hasta allá? Sí, no hay problema. Sin problema. No, 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 no.